Muy buenos días, ya estamos aquí como cada jueves, jueves de sexualidad de pareja en Círculo Rosa. Esta cita pendiente que tienes todos los días a las 11 de la mañana para platicar, para aprender acerca de temas que son interesantes para tu crecimiento personal y tu crecimiento de pareja. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que justo nos habla de Círculo Rosa y pareja, que es si tú eres una mujer, que espantas a los hombres, que de alguna manera los hombres, híjole, como que no se te acercan mucho. De eso vamos a estar platicando el día de hoy, pero antes quiero saludar a quienes nos están escuchando a través de Radio Hispana 1470 de la M, a través de Uniradio, que bueno, esto es una maravilla. La posibilidad de que si tú no estás en casita o en algún lugar donde nos puedas ver cómodamente frente a la televisión, frente al canal 47 o 124 de cable, puedes escucharnos a través de Radio en el 1470 de la M. Pero si tampoco vas manejando o no tienes un radio a un lado, pues por supuesto que tienes nuestra opción de buscarnos en uniradioinforma.com. Ahí vas a poder ver en vivo la transmisión y que si ya se te pasó el tiempo, pues bueno, entonces ve a youtube.com diagonal Roberta Medina, donde vas a encontrar todos los programas de Círculo Rosa, de Jueves de Sexualidad y Pareja. Y también lo sabes, tenemos otro programa que se transmite el fin de semana que es Sexo con Roberta, donde hablamos acerca de temas un poquito más candentes. También los puedes encontrar en youtube.com. Y bueno, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, te saluda en esta segunda semana del año. Y como lo sabes bien, hemos hablado acerca de la importancia de los propósitos, de la importancia de hacer metas, del compromiso, de cumplir todo esto. Y lo decíamos la semana pasada, uno de los primeros propósitos que existen en el año es bajar de peso. La realidad es que de eso no les voy a hablar mucho, ¿verdad? Creo que no sería muy congruente platicarles acerca de eso. Creo que les puedo platicar un poco más acerca de la aceptación de tu cuerpo independientemente del peso, que ya será tema de otro día. Que confiamos en que, bueno, Liz y Claudia le han estado platicando ciertos puntos interesantes para poder empezar con este propósito de bajar de peso. Mañana Claudia estará hablando de la importancia de desintoxicar el cuerpo. Pero después de eso, el segundo que tenía mayor frecuencia hablaba acerca de la importancia de conseguir pareja. De conseguir pareja, de mejorar en tu relación de pareja. Y a ese es al que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y la realidad es que lo hemos dicho muchas veces aquí en Círculo Rosa y más los jueves. Pareciera que últimamente es como habemos una epidemia de solteras, ¿no? Casi, casi. O sea, es como habemos demasiadas solteras. Entonces, de repente decimos, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya no hay hombres. Que la verdad, ese es un factor, ¿no? O sea, hablemos desde lo más básico. Estadísticamente, los hombres, al momento de la fecundación, pues, bueno, mueren más rápido. Los espermatozoides con una carga masculina durante la gestación también mueren más. Los productos de que son niños, ¿no? Cuando nacen también mueren más fácilmente los recién nacidos niños. Y, bueno, al final de la vida mueren más pronto los hombres. Entonces, estadísticamente podríamos decir que es cierto. Hay menos hombres. Pero, bueno, ¿qué pasa? Que habemos algunas mujeres que parece que, bueno, se dificulta esa situación. O pareciera que de repente tenemos un largo romance con la cuestión de la soltería. Hoy queremos platicar acerca de ese tipo de mujeres que parece que tienen una gran facultad, que es la de espantar a los hombres. Y es que no es poco común encontrarlo. De hecho, es muy, muy frecuente que haya mujeres que te dicen, híjoles, ¿qué? Pues, yo no sé, yo no sé qué es lo que me pasa, pero, este, aquel porque, pues, no, no, no se le veía, ¿no? ¿Para cuándo? O sea, ya tenía muchos meses con él y no me había, pues, no sé, dicho nada o no me había dado el anillo. Aquel porque, ay, o sea, el trabajo que tiene, ¿sabes cómo? O sea, ¿de qué vamos a vivir? O sea, no, no, no. Yo, este, tengo más altas expectativas o aquella que te dice, ay, no, o sea, es que ya quería que tuviéramos hijos o ya tiene hijos y qué voy a hacer con ellos. O alguna otra que te dice, bueno, la realidad es que su proyecto de vida y el mío era diferente. Ay, no me dejaba tener amigos. Y es un sinfín de motivos que yo no digo que no sean importantes. O sea, aquí lo interesante sería, te ha pasado más de, no sé, tres, cuatro, cinco veces con cinco hombres diferentes que les encuentras el perfecto motivo en el cual, de repente, ya no tienes pareja de nueva cuenta. Y hay muchos factores que nos pueden decir que esto tiene que ver con que esté sucediendo. Bueno, estadísticamente, el 50% de las mujeres nacidas en esta época que se conoce como baby boom, en los años 71 al 74, más o menos en promedio, no habían tenido ningún hijo a la edad de 30 años. Y en Japón actualmente es el país con mayor número de solteras, dado a que las nuevas solteras se están negando a esta historia tradicional donde el matrimonio es más bien como ser una o servir, ¿no? O estar de servidumbre. Y cierto es que tiene que ver con esta situación donde las mujeres ya están incursionando en la cuestión laboral, donde de alguna manera ya están buscando el tener lugares y espacios en los diferentes ámbitos, como puede ser la política, el estudio, la cuestión profesional, donde la mujer de alguna manera ya no está tan dispuesta o ya no tiene esta programación automática que teníamos de, bueno, creces y luego vas a buscar un hombre, te vas a casar, vas a tener hijitos, ¿no? Y luego vas a cuidar a los hijos de los hijitos y luego así sucesivamente. Si no, como esta intención de buscar algún otro tipo de situaciones y eso pudiera ser una clara explicación. En otro momento hemos hablado de cómo esto de alguna manera puede confundir a los hombres y ya no tener tan claro cuál es su papel o su forma de acercarse a estas mujeres. Y bueno, por ejemplo, en México la participación de las mujeres en el campo laboral pasó del casi 18% al 42% en 20 años. Nos estamos hablando de que las mujeres continuamente ahora ya no solamente trabajan, sino que también aportan una gran cantidad del ingreso de las casas, lo que de alguna manera dificulta la relación de pareja. Y bueno, en México, según el Inegi, que ustedes saben que es quien podríamos decir lleva las estadísticas de México, dice que habemos 36.4 solteras por 28.9% de solteros. Entonces, a ver, empecemos por ahí. ¿Por qué habemos más mujeres solteras y menos hombres solteros? Ese será el tema del día de hoy. ¿Qué hacemos algunas mujeres? Que asustamos, que alejamos, que no nos vinculamos, que posiblemente no nos comprometemos en las relaciones de pareja y que de alguna manera no llevamos esta relación a largo plazo. Independientemente de la historia de si vamos a tener hijos o qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y que de alguna manera esto puede darnos un pie a saber que no necesariamente es una cuestión de los hombres, que no solamente ellos tienen la culpa, ¿no? Que no son todos unos desgraciados ni son todos iguales, como lo decían las abuelas, sino que también las mujeres, por supuesto, que algo estamos haciendo. Y esa parte de habernos incluso a lo mejor casado con esas ideas, ¿no? ¿Quién no ha visto este programa tan famoso de tantos años, Sex in the City, que de alguna manera, o sexo en la ciudad, ¿no? Que de alguna manera va marcando una forma y un estereotipo de vida donde las mujeres que en ese programa participaban estaban como profundamente comprometidas con un estilo de vida diferente que tenía que ver con dar prioridad, no sé, a los viajes, a la moda, a un estilo de vida profesional y que de alguna manera ha marcado una generación. No podemos pensar que programas que de alguna manera van determinando el ritmo de algunas situaciones sociales, como por ejemplo también la serie de Friends, va determinando que las relaciones se vayan dando de una forma diferente y quizá esto también sea una consecuencia que estamos viviendo en este presente que de alguna forma no nos ayuda a acercarnos a esta situación. Y bueno, no es que hablemos que estar soltera sea algo negativo o algo que se tiene que evitar. No, no necesariamente. Nosotros el día de hoy estaremos hablando de esas mujeres que están solteras pero que realmente están queriendo estar con alguna otra persona que, pues bueno, hay una sensación, una necesidad de querer estar con alguien que cada uno de estos intentos los vive como un profundo fracaso y como una sensación de, bueno, ¿por qué es que se alejan? ¿Por qué es que de alguna manera no están, no? ¿Por qué me es tan difícil estar con alguien? Y bueno, hay diferentes formas y diferentes tipos de mujeres que de alguna manera estaremos platicando a lo largo del programa para que si tú te identificas en alguna de estas, pues bueno, la buena noticia es que no te preocupes, también hay una solución y que de alguna forma es un buen propósito para seguir las 50 semanas que nos quedan durante el año. Te invitamos a que permanezcas con nosotros a través de tu canal, de tu radio o de tu computadora, para que ya volvemos después de esta pausa comercial. Ya estamos aquí de regreso en Círculo Rosa y bueno, antes que nada quisiera agradecerles antes de empezar este segmento hablando un poco más acerca de estas mujeres que de alguna manera alejan a los hombres. Pues bueno, quisiera decirles que dilo y déjalo ir. Ya tenemos los primeros números acerca de todo lo que fue esta campaña que duró todos los viernes de diciembre y quiero platicarles que atendimos a más de 520 personas durante estos cuatro viernes que bueno, como ustedes saben bien, uno de los viernes nos tocó una lluvia terrible que la verdad es que pudimos atender a pocas personas y quiero agradecer profundamente a todo el público de Círculo Rosa, a quienes nos ven en la televisión y a quienes nos escuchan en radio porque fueron el programa que más refirieron personas, más la mayoría de las personas que el número más alto que se reporta de un medio continuamente ha sido Círculo Rosa. Entonces quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan y que nos apoyan y que tomaron esa oportunidad de ir al Parque Teniente Guerrero a platicar con nosotros porque bueno, eso es como sentir el apoyo de ustedes. A veces les quiero platicar que tenemos la mejor intención y la mayor emoción de hacer este programa semana a semana, pero que también para nosotros es importante saber lo que ustedes piensan, lo que ustedes opinan, porque bueno, finalmente recuerden, nosotros solamente vemos una cámara, pero nos gusta saber a través de sus correos, a través de sus mensajes en Facebook, a través de que hayan asistido a este evento, que nos están escuchando, que nuestro esfuerzo tiene un eco y que de alguna manera podemos también tocar su vida y su pensamiento. Y agradecemos mucho porque pues bueno, han ido. Y por supuesto eso hizo que fueran muchísimas más mujeres que hombres en Dilo y Déjalo Oír y eso también tiene que ver con habernos apoyado a través de Círculo Rosa. Entonces una muy grande agradecimiento y felicitación a todas las personas que forman parte del auditorio de Círculo Rosa, que supieron tomar y aprovechar esta oportunidad de Dilo y Déjalo Oír. Te invito, si tú no sabes qué es Dilo y Déjalo Oír, a que lo busques en Facebook, recuerda, Dilo y Déjalo Oír, o en DiloYDéjaloOír.org. Ahí hay información acerca de este proyecto que realmente nos inunda de emoción y que ya estaremos promocionando para el 2013. Y de todas maneras es importante retomar esto que estábamos hablando, acerca de las mujeres que de alguna manera sienten que siempre sucede lo mismo, que todos los hombres son iguales. Platiquemos, pues obvio, que mejor platiquemos con un hombre. Vamos a darles la oportunidad de que se defiendan, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice un hombre acerca de por qué habemos tantas solteras. Y claro que como ustedes lo saben, es jueves de balconeo, es jueves de sinceridad y entonces alguien que tenía que estar presente aquí es Vinicio, ¿no? Vinicio Martínez, sí, es médico, psicoterapeuta también, con amplia experiencia en psicoterapia individual y de pareja. Y entonces viene acá a platicarnos acerca de estas mujeres que de alguna manera espantan a los hombres. Vinny, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Roberto, por invitarme nuevamente a tu programa y a tus televidentes. Oye, platicamos acerca de esto. Bueno, ¿tú coincides con esto de que realmente pareciera que habemos una epidemia de solteras? Sí, sí coincido con eso. De hecho, creo que hay algunos factores que se me figura que son como de cierta manera justificantes. El hecho de que la mujer se haya integrado a tener un desarrollo profesional y cada vez encuentre que su autorrealización ahora sí depende de ella y no es solo el tener una familia, un hijo, un marido, estar a expensas de otro. Creo que eso es uno de los factores mucho muy importantes para este estilo de mujeres. Creo que otro factor importante fue que por el mismo hecho de tener un mejor modo de apreciar su vida y de conocerse, ha mejorado también la posibilidad de tener mejores trabajos que los hombres. Entonces, las mujeres han crecido mucho. Antes, Franca Basaglia mencionaba que la frase era, en la época de mi edad, de las personas de mi edad, era, las mujeres dicen, él es, y los hombres dicen, yo soy. Actualmente, las mujeres también dicen, yo soy. Claro, y fíjate que esa situación entonces sería interesante cuando lo dices, bueno, de repente es como darse cuenta que la autorrealización depende de ti, no solamente de estar al servicio de los otros, pero ¿qué pasa? O sea, creo que una parte interesante y que al menos yo lo he visto como reflejo de la experiencia, que agradezco a todos los que me permiten el honor de ser su psicóloga en consulta clínica, que de alguna manera pareciera que también nos hemos ido como al otro extremo, ¿no, Vini? O sea, es como, antes nos enseñaban a ser la mujer, la dependiente. Incluso yo he escuchado a personas, y en lo personal, o sea, yo tengo una renuencia de darme cuenta que nace siendo hija de, y entonces se toca ser esposa de, luego ser madre de, luego ser abuela de, pero que poco se da la oportunidad para en algún día ser simplemente Juana, Petra, Roberta o Marta, ¿no? Entonces, de alguna manera siento que nos fuimos a la mejor como de un extremo de vivir sirviendo y en la dependencia del otro a decir, ahora lo mío, y lo demás, pues si viene, y si no le gusta a este, al que sigue, total hay un chorro, ¿no? Sí, sí, fíjate que hay otro factor importante. Anteriormente, en el siglo pasado, la educación siempre ha sido más cimentada por la mujer, o sea, la transmisora de la cultura en nuestra sociedad ha sido la mujer. Ella es la que educaba a los hombres, entonces al hombre se le educaba como para mandar, y a la mujer se le educaba para obedecer, en términos muy generales. Entonces, ese estilo de hombre siguió siendo educado tal cual, pero a la mujer ya no. La mujer empezó a tener otra perspectiva de la vida. Yo creo que el factor primordial fue el factor económico, no tanto de un proceso de crecimiento personal, sino de un factor económico. O sea, el modo de producción en el cual vivimos nos está reflejando una situación de competitividad muy fuerte, es una situación muy violenta. De hecho, que el hombre ha tenido que cambiar del príncipe azul, que era el que tenía todo, el que daba todo, a ser el príncipe azul que no tiene ninguna responsabilidad, o si las tiene son mínimas, pero que quiere todos los derechos y cree que se merece todo. Entonces, las mujeres han tenido un choque cultural en este sentido. Claro, porque de alguna manera, y es que esta es una parte súper interesante, o sea, sí nos han enseñado, y lo digo yo como mujer de esta generación, que bueno, estamos, nueva, pues, no tan nueva, pero de esta generación, ¿no? Hablemos, bueno. Entonces, es como, sí nos han enseñado esa parte del amor, de la realización, de hacer tu carrera, de ser exitosa y todo, pero la realidad es que olvidaron quitarnos el chip de princesas, ¿no? Entonces, es como, sí, la mujer empoderada, la del feminismo, todo aquí, pero de todas maneras, seguimos queriendo la historia rosa, o sea, seguimos queriendo al príncipe, el castillo, la calabaza, la damadrina, el vestido, el anillo, ¿no? La cama con pétalos, o sea, queremos todavía ese cuento de princesas, y de repente esta dualidad, pues, es como contrastante, ¿no? Porque vas por el mundo buscando un tipo de hombre y esperando que haga una cosa diferente. Sí, creo que ha habido un malentendido en este proceso, porque yo creo que tanto el hombre como la mujer pierden. Antes el hombre aparentemente ganaba, pero en realidad también perdía. No era una situación de satisfacción plena para el hombre, no alcanzaba una realización tampoco dentro de lo que era en lo personal, sino nada más le habían enseñado a él esa parte brutal de tener el poder. Ahora la mujer también tiene el poder y hay una competitividad en ese sentido. Y creo que lo más importante aquí sería el compartir. No puedes tener una relación de pareja si no tienes una buena tolerancia a la frustración. Fíjate, ojo por favor, quienes nos están escuchando, empezamos a decir elementos importantes. Tolerancia a la frustración. Realidad es, necesitamos ser flexibles y entender que el otro es otro, es otra. No es una extensión de nosotros mismos, no es nuestra copia, no es nuestra media naranja que tiene que ser igual, es otro y es otra. Y entonces piensa, quiere, siente y desea, por no decir otras palabras, diferente. Y esta parte lo tenemos que, no solamente así como de, ay, pues bueno, no me queda otra de resignarme, sino aceptarlo, pero sobre todo amarlo y hacerlo crecer. Sí, bueno, la media naranja realmente no existe, ¿no? La media naranja es algo que tú vas inventando junto con el otro. Entonces... ¡Ay, pero suena romántico! Yo vuelvo a... Yo, yo sí, ¿no? No tengo empacho en decir, o sea, sí, este cuento de princesa que te enseña, ¿no? De, ay, es que es tu... Espérate, esta está todavía peor. Tu alma gemela. Sí. Bueno, de hecho, lo puedes construir. O sea, tu alma gemela puede ser cualquiera. Cuando mencionábamos hace rato, dijiste que la mujer no encontraba, ¿no? O sea, no es malo estar solo. Lo malo es que cuando no quieres estar solo, lo estés, ¿no? Ahí es donde está el punto, ¿no? Entonces, ¿cómo has logrado estar solo? ¿Cómo es posible que queriendo estar con alguien no logres estar con alguien? Entonces, en ese sentido, nosotros como sujetos estamos propiciando y estamos inventando todo esto. Cuando una mujer me dice a mí, es que nadie se fija en mí, realmente lo que me quiere decir es, los que se fijan en mí son los que no me interesan. Claro, pero fíjate, antes de pasar a ese punto que es, es el punto medular, ¿no? Esperemos un poco, vamos haciéndole un poco de suspenso. Sí, sí. Déjame decir otro elemento que me parece súper importante. Ya decías tú esta parte de la tolerancia a la frustración, hablábamos acerca de la tolerancia, de entender las diferencias, pero creo que algo en esta parte de lo que hablábamos antes, de la extrema sensación de independencia, de autonomía, creo que hoy en día empieza a existir, o yo lo veo frecuentemente, como un a veces miedo y a veces una negación a necesitar, ¿no? Incluso se vive como debilidad, o sea, como que yo, ¿cómo voy a necesitar del otro? Y fomenta esta competencia de hacerle saber al otro que, ¿sabes qué? Tú estés o te vayas, yo salgo adelante. Y de alguna manera es como, tenemos que tener claro que también necesitar es una parte importante de la relación de pareja. Yo no voy a querer estar donde no me necesitan, ¿cierto? Sí, el hecho de que nosotros tuviéramos funciones diferentes en un inicio, ¿no? Que la mujer ya tenía sus funciones y el hombre tenía sus funciones, no quería decir que eso fuera cierto en todos los tiempos. Había mujeres que sí realizaban actividades de hombres y hombres que sí realizaban actividades de mujeres, de acuerdo a la clasificación que se hizo por la distribución en los modos de producción. Pero el hecho de que yo necesito del otro, pues por eso estoy con la otra, ¿no? Por eso me hago de pareja, porque hay una parte de ella que me complementa, hay una parte de ella que yo no tengo y que me agrada, que me gusta. Y es ahí donde yo creo que puedo empezar a completar esta posibilidad. Ahora, mira, yo venía meditando un poco hace algunos años ya de esto, en donde veía por qué las mujeres en determinado momento pueden ver una parte de ti, que eso es lo más difícil que a mí se me hace como relación de pareja. Puede ser que yo sea una persona muy fiel con mi pareja, pero mi pareja no me puede ver forzosamente como yo quiero que me vea. Mi pareja me va a ver desde sus ojos. Entonces, mi presente, mi pasado y mi futuro no depende de mí. Depende de la posibilidad con la que el otro se permita interpretar. Y fíjate que aquí empezamos a hacer más compleja la historia, porque no solamente es tu historia real o tu historia de vida, sino la manera en la que el otro va pudiendo entender, interpretar, que no es sino a través de su propia historia. Y entonces, de repente nos encontramos en un mundo de realidades, pseudo realidades, y tentando ser quien el otro quiere ser y quien nosotros estamos siendo. Y esta situación y esta ecuación se hace compleja. Y entonces, hay muchas mujeres que dicen, ¿sabes qué? Mejor no me complico y disfruto mi soltería, disfruto salir con otros. Regresando a este corte comercial, hablemos acerca de esas posibilidades y ese tipo de mujeres que existen, que actúan de cierta forma y que hoy por hoy asustan a los hombres. Ya volvemos. ¡Gracias! De repente es como, no quieren necesitar, porque lo viven como una debilidad, pero entonces hay otras mujeres que están en el pide y pide, ¿no? Que quieren que se les dé todo, que se les haga todo, que se les trate, que se les diga, que se les todo, y que de alguna manera el otro día tengo a alguien en consulta, así, y le decía yo, ¿y tú qué das? Y me dice ella, mi tiempo. Y yo, ¿neta? O sea, yo sé que tu tiempo es muy valioso, pero ¿qué más das? Pues la oportunidad de que se acerquen a mí. Entonces, creo que de alguna manera esto también nos conlleva a no tener una relación en equilibrio. Sí, fíjate, rápidamente te platico algo. Tengo el caso de una persona, los dos trabajan. Entonces, ella le dice que él no le dedica mucho tiempo a ella, ¿no? Entonces, él me dice, ¿cómo le voy a dedicar tiempo? Cada vez que yo me voy a trabajar, ella sale más temprano, él sale más tarde. A la hora que él sale, le dice, oye, ¿pasas por esto? ¿Pasas por aquello? ¿Pasas por allá? ¿Pasas por acá? Bueno, entonces, la persona esta, el hombre, me dice, la vez pasada le dije, tengo que ir a arreglar el carro, le van a cambiar el aceite. Entonces, la esposa decía, no, pero esto, y que la sube al carro para que fuera a ver cómo se cambia el aceite. Entonces, se tardaron, porque había otros carros, entonces, se tardaron como dos horas en el cambio de aceite, ¿no? Y entonces, la mujer le decía, ay, creo que ya lo empiezo a entender. En otra ocasión, el cuate este se va cuatro días por lo de su trabajo, y ella regresa al proceso de la terapia. Y le digo, ¿qué ha pasado con el tiempo? Pues, dice, acabo de reconocer que le dejo de encargo muchas cosas a él, y yo prácticamente no estoy haciendo nada, porque yo todo lo que necesito, él me lo trae. Entonces, ¿qué pasaría si ya no le pides? ¿Qué pasaría si él, en lugar de traer, mejor viene contigo y los dos juntos van? Claro, y es una parte de ir compartiendo el tiempo y de ir haciendo las cosas que corresponden. A mí me tocó, incluso en consulta, también a alguien que le cargaba el carro de gasolina. Entonces, de alguna manera, no solamente es el hecho de no reconocer y no fomentar el crecimiento cada uno de los dos, sino la forma en la que se utiliza el tiempo, que de alguna manera eso va recortando recursos. Tenemos que tener siempre presente que el tiempo es algo importante y que es un recurso que no podemos renovar. Y si tú decides utilizarlo en otro tipo de actitudes o actividades, como de repente pasarte dos horas en Facebook y luego postergarla al momento en el que vas a ver a tu pareja, pues, adivina qué, ¿no? Lo más probable es que lo encuentres o la encuentres cansada o enfadada y no va a ser lo mismo. Y después te preguntes por qué hay un reclamo respecto al uso del tiempo. Porque, bueno, Facebook es interesante, pero si tienes una relación de pareja, en prioridad tendría que ir primero. Sí, sí. Y de eso es, yo creo, que más válido en nuestra sociedad, ¿no? El hecho de que vamos juntos a varias cosas y todo esto, ¿no? En otras sociedades, ¿no? Es un poco más... Hay más separación, ¿no? Existe otro tipo de mujer, la mujer que no lo deja respirar, ¿no? Entonces, la mujer que no lo deja respirar es aquella que está de manera constante llamándole al trabajo, viendo qué está haciendo, que platicar cosas tal vez con poca importancia en relación al trabajo que el otro está desempeñando. Tengo el caso de una mujer que decía, es que no me habla por teléfono mi esposo. Entonces, cuando empezamos a hacer los ajustes, ella trabaja en el Seguro Social y él trabaja en otra área, creo que es ingeniero. Entonces, el proceso de él es un trabajo que anda en la calle, anda viendo obras. Y en el caso de ella, no, pues es un proceso de toda la mañana estar o toda la tarde estar en el consultorio. Entonces, ella se da el tiempo para hablarle a él, pero él no se da el tiempo para hablarle a ella. Cuando él le pregunto yo qué pasaba, dice, es que yo siempre que le hablo, ella no tiene tiempo para contestarme y yo veo que está ocupada y que está apurada. Entonces, cuando yo le pregunto a ella, oye, ¿qué pasa? Tú te quejas de que él no te habla, pero tú sí te das tiempo para hablarle. O sea, cuando ella hace escalas, le está hablando y le está marcando. Y él me decía, a veces estoy haciendo algo de baches o alguna cosa de carreteras y entonces tengo que estar al pendiente. Entonces, el teléfono realmente no lo oigo. Claro, claro. No puedo atenderla como ella quisiera, pero ella le reclamaba, yo estoy con pacientes todo el tiempo, ¿cómo me doy tiempo y cómo tú no? ¿No? Entonces, por el mismo trabajo que desempeñaba, era una situación que lo tenía muy acosado. Y cuando ella salía del trabajo, era peor la situación, ¿no? Porque era llamada tras llamada. Él me decía, en un día me puede hacer hasta 25, 27 llamadas. Y si no le contesto, son más. Claro. Y fíjate que esta parte es importante, como tenemos una amplia variedad de situaciones para fortalecer nuestra comunicación. Está a través de los teléfonos ahora inteligentes o los smartphones. Tenemos miles de aplicaciones para fomentar nuestra comunicación y diferentes formas de hacerlo, desde los mensajes de texto comunes hasta los que puedes mandar a través de Facebook, de WhatsApp, de otros tantos equipos de mensajería y de redes sociales. Sin embargo, una parte interesante e importante a tener siempre presente es que la otra persona también tiene cosas que hacer. Y en eso nos referimos a que también tiene que ir al trabajo, al que eventualmente también tenga que ir al baño, a algún otro lugar. Y que, bueno, esta parte es importante que en cuanto no deciden compartirlo, sí tienen que tener un respeto hacia el otro. Que no se siente, no siempre se siente padre, pues, bueno, ese ya es el tema a poder preguntar. Bueno, ¿por qué es que me siento mal? ¿No me siento mal? Porque creo que estás con alguien más. Me siento mal porque estoy con una inseguridad respecto a la relación. Porque yo estoy siendo una persona insegura por experiencias pasadas que nada tienen que ver con las presentes. Y ser sinceros con nosotros y evaluar ese tipo de situaciones. Porque la realidad es que, más que llegarse a acercar, este tipo de mujeres pueden llegar a propiciar que el hombre está así. Y es como, oh, otra vez. Y a veces sí lo dejan a un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera hay un agotamiento en tener que estar atentos a la demanda que de alguna manera están haciendo. Y a veces las mujeres podemos ser tremendamente demandantes. O sea, a veces hay mujeres que de alguna manera empiezan y tienen una, dos semanas, tres meses, X meses. Y hay algo que le aprendí de una paciente que me encanta esta frase, ¿no? Que dice ella. Y entonces era como, yo ya subía el vestido de novia a la cajuela, ¿no? O sea, es como, llevas dos semanas y dices tú, ay, este parece ser que sí. Y al mes ya subiste el vestido de novia a la cajuela y ya estás esperando a que de alguna manera te dé el anillo o que puedan hacer algo así como una parte más de compromiso de algo que te lleve a conocer a tus papás o tú lo llevas a conocer a tus papás y que de alguna manera pueden ser ciertos tipos de elementos que pueda estar obligando un compromiso de una forma y que no es la única forma de obligar el compromiso. Sí, o la que va queriendo irse poco a poco mudándose a la casa del otro. Que lo he visto al revés. Fíjate que me decían que era al revés. Esto me lo platicaba una persona que trabaja en un área comercial y es un vigilante. Entonces, dice que él empezó a tener la relación con su pareja y lo que hacía la pareja era que de momento, ¿sabes qué? Me llevo tu camisa y pantalón para lavarlo. Y llegó el momento en que se dio cuenta que ella no tenía ropa ahí en su casa. Ya la ropa estaba en la casa de ella y entonces dice, pues no me quedo otra más que irme a vivir a su casa. O sea, en lugar de irse a vivir a su casa de soltero, lo agarró y se lo llevó prácticamente. Yo la verdad, y esto es algo que la verdad reconozco y que le aprendí a mi papá, Roberto Medina, es amar profundamente la forma tan creativa de las mujeres, ¿no? Pues es que en las mujeres hay una genialidad innata. Yo no sé si tiene que ver cuestión de hormonas y todo, pero bueno, las mujeres nos da el arte de la manipulación que siempre he creído que es nuestro maravilloso sexto sentido, ¿no? O sea, esta manipulación de amorosamente... Y aparte yo no digo que no fuera amoroso en realidad, pero es una parte muy inteligente de si no me puedo meter yo en el departamento, de empezar a dejarle ropa y todo esto, pues bueno, que el departamento venga a mí. Venga a mí, claro. Y además de que no es mala la manipulación, de hecho es muy buena la manipulación. Y qué bueno que la mujer es manipuladora. El hombre también lo es. Nada más que el hombre utiliza más la otra parte. Se deja manipular a conveniencia. Fíjate que sí. Y la parte es que el hombre cuando lo hace tiene que ver más con implicar situaciones de poder, ¿no? O sea, por ejemplo, el dinero y todo. Y la mujer es una forma de manipulación mucho, muy seductora. Y eso se ha visto a lo largo de la historia. O sea, es como a través de todas estas artes amatorias o de seducción o de invitación y de postergar la historia, de alguna manera vas logrando este tipo de cosas. Y bueno, la realidad es que una parte interesante es, bueno, reconoce la forma en la que tú lo haces, potencialízalo, pero siempre ten presente el respeto a los otros. ¿Y por qué no? O sea, lo decías tú bien claramente, ¿no? No hay que pelearnos con eso. Solo es tener clara conciencia de qué y cómo le estamos haciendo. Sí. Y lo más importante en este sentido sería, si lo sabes utilizar, vas a lograr lo que quieres. Porque esta relación que te platico, terminó él yéndose a vivir con ella y terminaron casándose. Y esa es una forma muy amorosa. Pero podemos hablar de otro tipo de mujeres que luego los quieren comprometer a la no tan buena, ¿no? Sí. Y es un tipo de situaciones que últimamente también está de moda. Ya lo habíamos platicado en algún otro programa también con Inicio, que es esta situación donde si no te dan el anillo de compromiso, tú les das un niño de compromiso, ¿no? Entonces, como mujer, tenemos mayor control del momento del embarazo y hay veces en que conscientemente y otras mil veces más que inconscientemente, con todas las comillas del mundo, es como existe una sensación de, híjole, un hijo podría hacer que o se case conmigo o no se divorcie de mí. Y entonces es una forma de sostener el compromiso a través de un hijo. Sí. Y lo mejor es que no tengan hijos para eso, ¿no? Porque definitivamente no va a retener al hombre y lo que le va a estar pasando nada más es complicar su proceso de vivir. Las mujeres no necesitan de ese estilo de manipulación. Creo que cada vez se entiende más ese hecho, ¿no? Por lo menos entre las que estudian, creo que es más difícil comprometerlos, ¿no? Y esa parte es interesante porque no solamente es un problema para ti y para él como pareja, sino recuerda que finalmente una vida siempre tiene mayores implicaciones y, bueno, aquel pequeño o pequeña que es concebida con esta finalidad lleva ya una carga y una como tendencia de vida y de forma de vida, ¿no? Y el estilo de vida también incluye a otro tipo de situaciones que también de repente hacemos las mujeres para alejar a los hombres. Sí, como la mujer anti-amigos, ¿no? La que acompaña a todos lados a su pareja pero no se integra completamente en el grupo o que después de las sesiones los empieza a criticar, que es la otra fase, ¿no? La que pasa comparando, ¿no? Entonces, todo el tiempo está comparando a los amigos. Por ejemplo, a mí me pasaba que algunos amigos de mi esposa me caen muy bien, pero otros amigos de mi esposa no me caen muy bien. Entonces, y más me refiero a mujeres, ¿no? Porque tengo el problema de los choques. Algunas mujeres que están muy empoderadas, trato de no relacionarme mucho con ellas por el mismo choque que a veces tenemos. Y en este caso, como son amigas de mi esposa, pues no quiero y no me integro. Entonces, a veces mi esposa me dice, pon atención, no hagas esto, no hagas aquello. Pero, a pesar de eso, cuando la mujer está muy empoderada y quiere no solamente manipular a la amiga, sino también a la pareja de la amiga, ¿no? Entonces, como que a veces tienes que estar jugando muy hábilmente para no caer en esas trampitas que van haciendo los demás. Y la peor trampita es que yo después critique a las amigas de mi esposa. Esa es la peor. Y que de alguna manera esto va fomentando que se terminan relaciones y que de alguna manera tus amigos no me gustan por esto, tus amigas no me gustan por esto. Y de repente obligamos a estar solos, juntos y necesariamente, en algunos de los casos, aburridos. Hablemos un poco más acerca de otro tipo de actitudes en cuanto regresemos de esta breve pausa comercial. Y hemos platicado acerca de, bueno, esa parte donde vamos como de alguna forma eliminando a los amigos y que hay una sensación como de estar constantemente o criticando, comparando, mis amigos no hacen esto, tus amigos sí hacen y entonces por eso no me caen bien y tus amigos. Y cuando tú vas con mis amigos, ¿verdad? Como esta parte de estar, compare y compare y compare. A veces comparamos con los amigos, pero lo que puede ser mucho más fuerte, indignante, a veces hasta humillante, es compararlo con tus ex. Sí, definitivamente. Quieres acabar rápido una relación, empieza a comparar. Va a generar una buena cantidad de frustración y de resentimiento. Y la verdad es que una gran incapacidad de poder hacer o de empezar una nueva historia, porque siempre va a estar una sombra que, por supuesto, va a estar idealizada y que no va a permitir crecer lo que tenga que crecer. Es como tratar de sembrar y que crezca algo donde realmente hay una nube que constantemente le está lloviendo. Eso puede ser imposible, a menos de que quieras una planta acuática, ¿verdad? Las cuales, pues, es difícil encontrar. Otra cosa que entonces de repente sucede. Bueno, hemos hablado acerca de como las mujeres, así como, ya sabes, medio maleficonas, así como que dices tú, casi, casi, casi piensas, se lo merecen, ¿no? Sí, sí. Pero ¿qué hay de esta otra actitud donde entonces hay otras mujeres que es la otra cara de la moneda y entonces son profundamente amorosas? Sí, realmente son las mujeres que se comportan como madres, ¿no? Entonces, se convierte en una madre de 24 horas y adquiere un hijo adoptivo de su misma edad, casi, y por 24 horas. Y entonces hacen lo que al otro le toca hacer, por ejemplo, te lavo, te plancho, te cocino, te resuelvo, mira, yo voy, te hago, te digo, ¿no? Y que de alguna manera hay una parte muy amorosa de esto. Hay una parte donde para ellos es como muy útil y entonces complementario, y por supuesto, sí se enganchan más con estar contigo. Pero la realidad es que hay un mensaje subyacente que es, ¿sabes qué? Tú no sabes hacer las cosas o eres un inútil para esto. Luego entonces se va a acostumbrar a que tú continuamente estés dando las respuestas, las soluciones y las cosas. Obvio no va a proponer ni intentar ni ser proactivo. Y tarda que temprano las mujeres terminan diciendo, ¡ah! Pero si le tengo que decir cómo hacer todo. Sí, no sirve para nada, no me ayuda en nada. Y en esta parte, como de no ayudar en nada, hay otras mujeres que aparte lo hacen conscientemente y entonces se sacrifican a sí mismas relegándose a un segundo lugar. Y si hay hijos, al último lugar. Es siempre poner al hombre por delante lo que él necesita, lo que es su plan, lo que es su proyecto de vida. O sea, yo no estudio para que él estudie, modifico mis horarios para su trabajo. O sea, es como constantemente ponerlo a él por encima de todas las cosas. Sí, y de alguna manera el sacrificarse, la mujer adquiere un poder que es como oculto. Nosotros le decíamos, se pone como el perro de abajo, ¿no? Entonces, al ponerse como el perro de abajo, adquiere un poder tremendo sobre el perro de arriba, ¿no? Que en este caso sería el hombre. Y a ver, esa es una propuesta mucho, muy interesante, pero que muchos de los que nos escuchan y no son psicólogos no conocen esta historia del perro de abajo y el perro de arriba. Explícanos brevemente, Viní. Sí, el hecho es de que yo hago todo por ti. Es una actitud de sacrificio, pero esa misma actitud te compromete a ti a recibirlo. Por ejemplo, yo soy tu amigo y vengo y te regalo algo. Entonces, automáticamente te estoy enganchando a que el día de tu cumpleaños, si yo te lo regalé ese día, el día del mío yo reciba algo igual. Claro, si siempre te saco y te hago todos los paros, el día que tú ocupes un favor, ¿no? Tienes la obligación de hacerlo, ¿no? Incluso hay personas que te ayudan cuando tú no lo pides. Entonces, te ayudan. Y ellas, tú lo quieres ayudar, el otro no se deja, pero el otro te va a decir, no, es que tienes que ayudarme en esto. Yo te ayudé la otra vez, ahora tú tienes que ayudarme. Entonces, se hacen situaciones ahí medio maléficas. Por eso es mejor que no nos ayude nadie de manera espontánea. Si necesitamos ayuda, mejor la pedimos y pagamos un precio. Exacto. Esa es la parte interesante, ¿no? Saber que siempre pagamos un precio consciente o inconscientemente. Porque, bueno, ahorita que lo acabas de decir, de repente acaba de brincar un nombre a mi mente fuertemente, ¿no? Que, bueno, habrá que hacer algo en equilibrar esa relación que de alguna manera hace presente esto. O sea, es como, ¿cómo es que de alguna manera vamos generando algo que de alguna manera después tenemos una serie de resultados que de alguna forma no nos complace? Y un tipo de mujer que genera este tipo de actitudes también es aquellas mujeres que se modifican, que se cambian para ser aquello que ellas creen o que el hombre les pide que sean. Entonces, de repente puedes encontrar mujeres que cambiaron. Deja tú el estilo de vestir y el look o el estilo de su cabello, de su maquillaje. O sea, realmente hay un cambio trascendental en la personalidad. Sí, sí cambian. Y lo peor ahí es donde pagas doble, ¿no? Porque ni siquiera complaces al otro ni tampoco te estás complaciendo tú. Entonces, creo que no es muy importante en ese sentido querer convertirte en lo que el otro espera de ti. Creo que es una manera muy buena de acabar con una relación. Y fíjate que una parte de esperar a veces sucede esto. Hay otras mujeres que tienden como a intuir o como a ver detrás o a veces yo las llamaría como las salvadoras. Entonces, piensan que el hombre es un alcohólico o un, no sé, ¿no? Alcohólico, este, depravado mujeriego, este, lo que quieras. Pero que entonces es porque necesitan una mujer que los ame, que los acompañe, que los cuide, que los mime y que con sus cuidados y su acompañamiento él va a cambiar. Y entonces, lo que realmente ellas van haciendo es como enamorarse o fomentar aquel hombre que ellas ven debajo, en la profundidad de él y tratar de fomentar esto cuando muy probablemente esa no sea la realidad de él. A lo mejor existe la posibilidad de que lo sea, pero no necesariamente la motivación y la decisión de serlo. Y ahí va, entonces, un fuerte esfuerzo y sacrificio continuo de la mujer por querer cambiarlo a él. Sí, el hecho, fíjate que yo quisiera hacer un punto acá. Nosotros siempre nos enamoramos de nosotros mismos. Nunca nos podemos enamorar del otro porque siempre nos enamoramos de lo que el otro creemos que es, que en realidad no es, ¿no? Entonces, por eso es que hay tantas decepciones. En una relación de pareja, al principio, tú puedes estar teniendo lo que crees y vas interpretando y no te equivocas porque el 50% de las cosas que piensas le vas a atinar. Pero en el transcurso de pasar de una relación de pareja a una relación de casado, ya va cambiando de nuevo la percepción. Vas conociendo otras cosas que no te imaginabas que el otro tenía. Y así sucesivamente. Entonces, yo tengo que estar consciente de que estoy enamorado de cosas que yo creo que pienso que él es, pero que no forzosamente él lo es. Fíjate que ahora que dices eso, me acuerdo de una frase de una canción de Arjona, que la verdad me gustó mucho porque me pareció muy fuerte en ese sentido, ¿no? Decía, no te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. Y esto es un claro reflejo de cómo las relaciones de pareja tendrían que llevarse a cabo desde emerger y hacer crecer y buscar como esta parte de emigrar y sacar y hacer que emerja lo mejor de cada uno de los dos. Que también sale lo peor, es cierto, pero la realidad es que la forma en la que nosotros vamos siendo una mejor persona en función de querer estar con el otro y de hacer con el otro, y es con el otro, no hacer solamente la relación una persona y menos las mujeres. Las mujeres tienen la enorme fuerza de llevar una relación solas, pero no es como corresponde. Una relación es de dos personas y como tal esto tendría que estar compartido. Mini, se nos acabó el tiempo, tenemos todavía muchísimas cosas que decir. ¿Con qué te gustaría despedirte en este menos de minuto? Bueno, miren, yo creo que una de las situaciones, si quieres salvar a tu pareja, no permitas que tu pareja tenga la capacidad de predecirte. Innova y crea. Siempre está creando cosas diferentes. Es muy bonito, la vida es muy amplia en ese sentido. La liebre nunca es predecible, siempre salta por donde menos te lo esperas. Y la vida es así. Si quieres terminar tu relación de pareja, hazte predecible. Si quieres continuar tu relación de pareja, no te hagas predecible. Aumenta tu tolerancia a la frustración. Sé muy flexible. Y recuerda que todo lo que tú ves es una interpretación que tú haces de las cosas, no son las cosas. Y con esa súper conclusión nos quedamos para que puedas ir identificando alguna de las cosas que estás haciendo que puede estar espantando a los hombres. Recuerda buscarnos en Facebook como Sexóloga de Tijuana, facebook.com diagonal sex.roberta. Ahí van a estar los datos de Vinny. Y la liga para el programa, si lo quieres repetir, estaremos leyendo tus correos. Te invito mañana a ver a Claudia con la importancia de desintoxicar el cuerpo. Sábado y domingo a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y a las 4 de la mañana tienes una cita con Sexo con Roberta que este fin de semana también estará muy interesante. Roberta Medina, psicóloga y sexóloga, se despide de ti. Nos vemos el sábado por la noche madrugada. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.